¡Hola a todos! ¡Buen día! Son las 8 y media de la mañana, me estoy cambiando, me acabo de terminar de poner este conjuntito de lino y zapas. Me estoy yendo a hacer una excursión full day, Río de Janeiro. No saben, o sea, en la Valleja tengo un montón de cosas de lino frescas, porque afuera ya hacen 27 grados, son las 8 y media de la mañana. Vamos a hacer una excursión full day, Río. Incluye todo, incluye el cristo, el teleférico, el pan de azúcar, bueno, vamos a hacer un montón de cosas que todo lo incluye. También tenemos almuerzo incluido, lo saqué todo con centralbusios.com, pagué en pesos argentinos. Quería esta vez hacerlo así como un full day tour que me lleven y no tener que andar pensando, ay, sacar la entrada, ¿no? Así que hoy vamos a hacer un montón de cosas y te las muestro en este video. Así está afuera ahora, pinta que va a ser un día súper caluroso, no saben el calor que está haciendo. Vamos a subirnos, pasan a buscar en el hotel y nos vamos a una excursión a Río. Sí, mi amor. Yo soy de Amazonas. Mucho gusto. Estamos yendo a primera parada en el pan de azúcar. Primera parada, el pan de azúcar se entra por ahí. Todo esto son los cables del teleférico. Día soy. Bueno, estamos acá en el parque del Pau de Azúcar. Acá hay un acceso prioritario. Acceso rápido, compra regular, billetes por internet y guías de turismo. Bueno, nosotros estamos yendo por ahí y la guía ya fue a buscarnos las entradas, que incluye el paquete de Full Day Río. Los precios. Miren, paseo completo, cuatro trechos. Sale 160 adultos. Milete Bondiño Promo Brasil. Milete Carioca. Todos estos son los tickets. Nosotros vinimos con la excursión Full Day Río, que sacamos en Central Busios. Pero el ticket para entrar al pan de azúcar y hacer todos los trechos, sale. Son cuatro trechos de teleférico. Cuesta 160 reales. Aproximadamente, si lo vivimos por 5, 32 dólares. Allá se ve el teleférico a lo lejos. Estamos haciendo la fila. La verdad que los billetes por internet van bastante rápido. Nosotros estamos con guías de turismo. Ya son las 10 de la mañana y estamos haciendo la fila para el pan de azúcar. Primera parada. Nos dijeron que nos buscaban a las 9 más o menos para el Full Day. Llegaron 9 y cuarto, siempre se demoran un poco, porque tienen que ir buscando varios en cada hotel. Estamos en el traje con un grupo haciendo el Full Day de Río. Y ya empezamos a las 10 de la mañana con pan de azúcar. Gracias. No te den el boleto, por favor. Gracias, nos dan los boletos. Ok, vamos a ir. Hay alguien escalando ahí. No sé si lo ven. Estamos haciendo el embarque al teleférico. Llega el teleférico. La foto oficial. Así se ve que era antes. Acá hay baños antes de embarcar. Miren, es así. Nosotros estamos ahí. Vamos a subir al Morro de Aburca. Y después vamos a ir al Pau de Azúcar con una altura de 396 metros. Por eso decía cuatro tramos. Porque hacemos un tramo así, un tramo para allá, para el Pau de Azúcar. Y después bajamos. Entonces son cuatro. Y estos son los viajes de teleférico, digamos, 528 metros el primer tramo y 749 el segundo tramo. Hay que volver a pasar el ticket. Esta es la sala de embarque. Subiendo al teleférico, gracias. Vamos todos parados. Subiendo en el teléférico, subiendo de la Praia de Armilia hasta el Pau de Aburca. Vamos a ir directamente arriba al Pan de Azúcar primero y después bajamos a Morro de Aburca. Este es el árbol de los deseos. Es una leyenda del Morro de Aburca. Si piensa en un deseo y pasa entre sus troncos, se cumplirá. Pero es importante saberlo. Tiene que ser algo que el dinero no pueda comprar. Acá voy, ¿eh? Será algún viajecito que estoy pidiendo. Y acá es el embarque al Morro de Aburca de Azúcar. Vamos a tomar el segundo teleférico. Segundo tramo de teléférico por acá para subir a la cima del Pau de Azúcar. Segundo tramo. Lleando el Pau de Azúcar. No, no puedo creer. Miren lo que es esto. Es alucinante. Alucinante, alucinante. Ay, no, tengo mucho peor de decir. Ay, mira. Ay, ahí está. Ahora sí me da un poquito de vértigo. Llegándolo encima. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Da un poquito de vértigo a esto. Llegando. Así, desde acá maneja. ¿Cómo te llamas? Luan. Luan, miren, así maneja el teleférico desde ahí, gracias, así es el teleférico por dentro. Ahora estamos en Panjasuka, acá son 396 metros encima del nivel del mar, ¿ok? Acá a la izquierda se puede mirar la playa de Copacabana con 4 kilómetros, alrededor de la montaña siempre el barrio de la uca. Pergunta, pregunta, ¿por qué Panjasuka? ¿Quién puede decir? Con lo dulce de la fruta. ¿Qué? ¿Alguien? No, nada que ver con Pan o con azúcar. Los indios tamoyos eran los habitantes de esta parte del río. Bueno, los indios de acá hablaban la montaña de Panasú. ¿Qué quiere decir Panasú? Pan, montaña, azul grande. Pan, azul. Todos los días los portugueses, Panasú, 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 dijeron que parecía con la formita de exportación. Este se llama Mirador de los 400. En el año 1909, 400 hombres iniciaron la primera obra del Bondiño Pau de Azúcar, un proyecto de ingeniería fantástico para la realidad de la época. Se empieza en 1909 la obra. Hay locales de comida, tiendas de souvenirs. Ven, acá hay un pizza bar. Un pan de azúcar. Hay un restaurante con estas vistas. La vista desde Morro, Daluca. Este es el primer cable carril, digamos, de 1912. Y volvemos a lo que es la vegetación, es tremenda. Y ahora nos vamos del pan de azúcar. Lidia, ¿dónde vamos ahora? Vamos al estadio más famoso del mundo, Maracaná. ¿Vamos al estadio más famoso del mundo? No, no, Argentina tienen los más famosos, ¿no? No, Argentina tiene el jogador más famoso del mundo, Messi. ¿Y vos, ustedes tienen el estadio? ¡Pelé! No, 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 no. Estamos pasando el zambódromo. 75.000 personas entran. Mira, ahí se ven las dadas. ¿Qué fecha es el carnaval, Lidia? Febrero. Pero, ¿qué día se hizo? No, no sabemos, depende de la decisión de corrido. El 1 de janeiro es el sitio, Providencia es el nombre. La primera favela de Río de Janeiro, Providencia. ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Al Maracaná? Al mayor estadio del mundo. Maracaná para mirar el mayor team del mundo, Flamengo. Flamengo. Y hoy hay partido encima, Flamengo con Fluminense. Clásico, clásico total. ¿Quién gana? A ver, para Lidia, ¿quién gana? ¡Flamengo! ¿Y para acá? ¿Para acá? Vasco da Gama. ¡Ah, qué amor! Estamos yendo al estadio de Maracaná, lo vamos a ver por fuera en este tour. El Maracaná tiene el 70% lo tiene el Flamengo y el 30% lo tiene el Fluminense. Y después los otros dos clubes son Vasco da Gama y Botafogo, ¿no? ¿Y los dos tienen cancha propia? Sí. Los dos tienen... Botafogo tiene la cancha de Ingenior, donde hoy tiene el show de RPD. Ajá. Bueno, tienen cuatro clubes de fútbol acá en Río. Son esos cuatro, pero solamente el Maracaná es casa de Fluminense y Flamengo. 1896.2, ¿ok? Sí, el equipo brasileño. Ahí está la prensa. Hoy juega Fluminense y Flamengo a las 6.30. Este es el acceso ahora de... Del Maracaná. Dice que está ahí, es Bellini. Es capitán de la selección del 58 al 62. Hay un argentino acá vendiendo fotos de la Copa. 5 y 3. Están trabajando acá los dos, ¿no? A ver, Argentina y Brasil, pero trabajan bien. Siempre juntos. Pero esta es nuestra. Es nuestra. Esta es nuestra ahora. Está bien. Está vendiendo un magnés, el argentino. ¿De dónde sos? De San Martín, Buenos Aires. ¿Córdoba? Sí, Córdoba. Me falta un ferné, me falta un ferné. Ay, Dios. Pon el tomate un fernécito. Bueno, un beso para toda Córdoba. Venga, no, besitas. ¿Vas a estar siempre acá? Estoy siempre de 9 a 1 de la tarde todos los días. Qué genial. Gracias, amor. Chao. Ahí son las favelas. Ahí está el estadio Maracaná. Ahí está el estadio Maracaná. Ahí está el estadio Maracaná. Hay favelas. El estadio Maracaná. Está en la izquierda. En la izquierda, Minera. Para la izquierda, Foguete. Estamos subiendo el Corcovado Pero yendo como por un atajo igual Nosotros estamos accediendo por donde acceden todas las trafics De tour Ya para subir el Corcovado Esta es Malacca Chaneo 5 Se hace el perfume Hay una tienda de todos los cristos que se puedan imaginar De todos los colores, todos los tamaños, bajitos Y ahora entramos por acá al área de embarque Todo esto es para grupos, aquí están todos los guías Por ahí entramos Bueno, estamos desde Paineiras al Corcovado Un preembarque Son todos por grupos, con agencias entrando por ahí Nos subimos a estas trafics Subimos el trafics Estamos dentro del Partido Nacional de Tijuca Muchas curvas Acceso al Corcovado Llegamos a Castel Cristo, a la base Bueno, acá está el embarque del tren Tiene ascensores Se escuchan los helicópteros, que están dando vuelta Y ahora vamos, nosotros vamos por las escaleras, ¿no? ¿Cuántos escalones son? 220 Como somos jóvenes todavía, nos vamos a incursionar en las escaleras Son 220 escaleras Si no, tienen ascensor, obviamente, para subir al Cristo Así que acá vamos Ahí nos dejó el trafic Y ya hay vistas, ¿eh? Acá las chicas de Córdoba Hola Hola ¿De dónde eran? ¿De Alejandro? Alejandro Roca Cerca de Río Cuarto Cerca de Río Cuarto Ah, bueno Ah, bueno El kilómetro de Río Cuarto Acá las chicas, aguante Córdoba Ay, qué calor que hace Bueno, helicópteros ahí Mira qué son las vistas, por Dios Se puede creer Panema, Copacabana Obviamente que no estamos contándolos Es calores Pero esas faltan menos No saben calor que hace Te saco Miren esa foto, ¿eh? Seguimos subiendo Vamos Vamos que ya llegamos La vista desde el Cristo Ipanema, Copacabana El pan de azúcar Al frente de Niterói La vista desde el Cristo Redentor Estamos en la cima De Río Jalán Y hay un montón de gente Como sabrán Siempre es imposible Hacer una foto Con el Cristo Solo No saben Si 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 no saben Todas las entradas de azúcar, del cristo, yo no las saqué, solamente contraté el tour y ellos se ocupan de todo, están todas las entradas incluidas. Volvemos a... hay hambre, hay hambre. Hay hambre. ¿Hay hambre? Sí, hay hambre. El grupo... ¿Cuántos somos más o menos? ¿Cómo 50 años? ¿Cuántos somos en el tour? Trece. Trece. Somos trece en el tour. Yo te olvido del manacá, de la flor de Chanel. No, no me olvido. ¿Qué es la flor? Esta es la flor. Chanel número 5 es la flor de manacá, jasmín. Jasmín, a ver, vamos. Esta es la flor que se hace el Chanel número 5. A ver, ¿cuánto sale un agua en el corcobado? O sea, ¿cuánto sale un agua, amigo? Una por cinco, tres por diez. Tres por diez. ¿Y para el argentino campeón del mundo? Campeón del mundo. ¿Precio? Guapo. No, a Boca Juniors. No, Taceres. Ah, entonces está bueno. Esto es nada, gracias, gracias. Taceres. Ahí ve el trencito, que es otra de las formas de ir. Ahí están los tráfics, que fuimos nosotros porque estamos en el grupo. Y ahora volvemos a nuestra tráfics de imbucios. Acá está el grupo, esta es nuestra combi y nos vamos a comer. A ver, paradita en buffet libre que incluye el tour. Este es el buffet que incluye el tour. No saben qué rico todo. Hay de todo. Son las cuatro de la tarde, terminamos de almorzar y nos estamos yendo a las dos últimas paradas. A la catedral y a la escalera de Celaro. Los arcos de Lapa. Catedral de Río. Miren, es como con forma de pirámide. Así es por dentro la catedral. Llegamos a la última parada de la escalera de Celarón. Está allá. Los alrededores. Este es la famosa escala. Esta es la fila para sacarse esa foto con ese cartel. Pero en realidad, si seguís subiendo, hay más de estas escaleras con mosaicos. Miren, de Argentina, un mosaico. No hay. No hay. ¿Para qué? ¡No hay! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! argentinos. Termina el tour. Gracias, gracias. ¡Ah, mi amor! ¡Qué venís! ¡Mi cuñada! Bueno, saludos en la cámara. Río, full day. 24 horas casi. ¿A qué hora salimos? 9 de la mañana y ¿qué hora es? Son las 5 y 20. 5 y 20 volvemos al hotel. Gracias por todo. Usted es demasiado buena. Este es el rooftop de la hotelerina de Piguetta. Plaza de Copacabana.